La melodía de mi voz Quizás sentirá pero lo podrás ver Tendré los ojos tan lejos del mar cuando te ahogues Y mis nubes tan lejos de tu sueño de volar Te acordarás de mí cuando veas en el suelo Un papel viejo que ya nadie quiso levantar Dejaré tus alas rotas en el suelo Porque no me dejaste ayudarte a volar Esta vez veré tu estrella inalcanzable Dejaré tu infierno por el cielo de mi soledad Dejaré tus alas rotas en el suelo Porque no me dejaste ayudarte a volar Esta vez seré tu estrella inalcanzable Dejaré tu infierno por el cielo de mi soledad Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ah, ha, ha Gracias por ver el video